3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Yo me lo jodlaba Y te rompo Sabes que vengo y te rompo Pareces el Jonathan Primo, no te metas pa' los fondos De verdad, primo, que te vas a ahogar Si me intentas humillar, por lo menos clávala en el bombo y clav Mira, hermano, ¿sabes? Yo la clavo Mira, hermano, ¿sabes? Contra el retrasado Mira, hermano, vengo con mi degradado Que sepas que vengo en la instrumenta de degradado mental Primo, dice que yo la clavo No me voy a desclavar las grabaciones con la boca con los labios De verdad, primo, si es que te atiborras, anda Te vas a ir para tu casa empachado de tranca Mira bien, Alberto Y se enrolla Hablas todo el rato de lo mismo Parece que te gustan las pollas Mira, hermano, ¿ya te la sabías? Mira, hermano Dalia Alberto, el experto Alberto, culo abierto Pero bueno, primo, ¿sabes que es lo que va a pasar aquí? Culo abierto, pues claro, hermano Ven pa' acá que te voy a partir Mira bien, Alberto, con su rima táctil Mira, vale, sacas tu rima fácil Mira bien, Alberto Viene con su pro Mira, hermano, ¿sabes que voy a ganar yo? Vivo Vivo, lo haces dos fácil Con esas pintas pareces un imbécil Pero bueno, hermano, mi estilo es bien gráfico Ponte a cuatro patas, hermano, que te vas a poner doce Tiempo, 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 tiempo A ver, jurado A ver, jurado Está aquí Chechu Aquí el experto Darmelo en tres, dos, uno Vale, pasa Chechu ¡Se la lleva Chechu! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!